Bueno, pues hoy procedemos a la entrega de estos vehículos que están detrás de nosotros, estas autobombas de última generación, con 4.000 litros de capacidad de agua, con espumante, con todo tipo de medidas de seguridad y, repito, vehículos que están valorados en más de 200.000 euros cada uno y que en definitiva constituye una parte de la renovación del parque de autobombas propias de la Junta de Castilla y León. Tenemos un parque de 94 autobombas que llevamos desde el 2015 renovando. Al año 2022 habíamos renovado 32 de esas 94 autobombas y la previsión es que esta legislatura, lo que queda, vamos a renovar otras 30 autobombas al menos. De ese paquete de 30 ya hemos entregado dos y hoy hacemos entrega de estas cuatro que van a ir para Burgos, para León, para Segovia y para Salamanca. Estamos hablando, por lo tanto, de una renovación final de en torno no menos de 62 autobombas de las 94 que supone renovar las dos terceras partes del parque propio de autobombas de la Junta de Castilla y León. Esta acción forma parte de una acción decidida de la Junta por la renovación y la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales. Una mejora que ha tenido su expresión formal en la firma el pasado septiembre del año 2022 de ese acuerdo con el diálogo social, con la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social, Comisiones Obreras UGT y COE Castilla y León, donde se acordó en una senda de los años 23, 24 y 25 realizar unas importantes mejoras en materia de personal, en materia de estabilización, dignificación de la función de todo el personal público y privado que trabaja en el operativo y también, como no, de apartados tan relevantes como la formación, como todos los instrumentos y los medios materiales al servicio de la extinción, la prevención y la extinción de incendios forestales en Castilla y León y también materias auxiliares como es el habituallamiento del personal que trabaja en las distintas cuadrillas y unidades del operativo. En todo ello, este año 2023 no solo vamos a cumplir con los compromisos de incremento de presupuesto que estaba cifrado en 22,1 millones de euros respecto a los 65 millones del año 2022 y que va a llegar a una senda del año 25 de prácticamente duplicar el presupuesto que se destinaba al operativo respecto al año 22. Este año no solo son los 22,1 millones, aprovechando fondos europeos y aprovechando financiación propia de la Junta de Castilla y León vamos a vincular a las mejoras del operativo un total de 143 millones de euros solo en este año 2023. Dentro de ese capítulo que afecta a numerosas infraestructuras, material tecnológico, formación y material móvil, están estas autobomas que hoy entregamos a las cuatro provincias y que por lo tanto prevén y permiten el ejercer la función con las máximas garantías, con el mejor material y desde luego que esa labor impagable que hacen las mujeres y hombres que trabajan en el operativo pues lo hagan con más seguridad y con más eficacia. Llevamos ahora mismo, hoy es agosto ya, llevamos junio y julio con una época de riesgo alto de incendios que recordemos que este año por primera vez abarca no solo tres meses sino cuatro meses y que empezó ya el 12 de junio. Llevamos una época de riesgo alto con resultados positivos, estamos hablando de que a fecha que está cerrada la estadística que es a 23 de julio, es decir, hace unos cuantos días el número de incendios era de 665 incendios desde el 1 de enero al día 23 de julio, el total de hectáreas arboladas quemadas que es el daño ambiental más grave está en torno a 390 que supone por tanto una cifra muy inferior a la media de los últimos 10 años que está en más de 4.500 hectáreas de arbolado, repito, 390 frente a 4.500. Y quiero destacar especialmente la eficacia, si la media de los 10 años la eficacia del operativo que se mide qué porcentaje de conatos, es decir, de incendios que no llegan a superar la hectárea por la rápida intervención del operativo y que la media de los 10 años estaba en un 61%, llevamos en lo que va de año un porcentaje del 85% de conatos gracias a esa acción eficaz y desde luego comprometida de nuestro operativo. Queda mucho verano por delante, queda agosto, queda septiembre, no sabemos cómo va a funcionar octubre, va a estar en riesgo alto el operativo durante estos meses, hasta el 12 de octubre inicialmente, por tanto lo que pedimos es precaución, precaución a la ciudadanía en el uso del medio natural, precaución en las actividades de uso público que se hacen en nuestros montes, en nuestros espacios naturales, en nuestro territorio rural, especialmente en el verano, en el que el contacto con la naturaleza es absolutamente necesario, pero hay que hacerlo con responsabilidad, cumpliendo con las prescripciones de las administraciones, cumpliendo con el sentido común básicamente y desde luego colaborando con las administraciones para denunciar conductas que puedan conocer, ya imprudentes, ya dolosas intencionales que puedan poner en riesgo, no solo la naturaleza, sino como hemos visto el año pasado también, la vida de las personas de Castilla y León. La vida de las personas de Castilla y León